Compañeras y compañeros, en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional expresa su inconformidad en transitar la ruta del personalismo, del capricho, de las leyes hechas a modo, de las leyes con dedicatoria y sobre todo para quien ha insultado a las instituciones, ha insultado a las leyes, quien nos ha insultado a todos los mexicanos y muy en particular a todas las mexicanas. En la reforma que estamos discutiendo, desafortunadamente estamos ante este escenario. La construcción de la democracia y de las instituciones del gobierno es un proceso que requiere de generosidad, de respeto entre poderes y de observación de un decoro público. No podemos permitir el atropello a la legalidad por parte de este gobierno federal, donde primero hacen, nombran y luego cambian las leyes. Qué cinismo y qué falta de respeto a este poder. Como todos sabemos, en la designación de los miembros de importantes puestos en este gobierno, se ha privilegiado el cotubernio, el nombramiento de incondicionales, haciendo a un lado la experiencia, el conocimiento técnico y la pertinencia de los perfiles. El amiguismo tiene consecuencias, tiene costos y nos cuesta a todos y todas los mexicanos. Es como el caso de las pipas de Pemex. Primero van y compran las pipas con toda la ignorancia y después cambian la norma. Taibó ya ocupa las funciones de director del Fondo de Cultura Económica y ahora los mandan a ustedes a modificar la ley. Hoy están haciendo lo que durante años criticaron. Están a favor del amiguismo en los cargos públicos. Hoy están a favor de poner a sus compadres en los cargos de gobierno, sin importar su actuación pública y el conocimiento de los temas. Los dichos y hechos del destinatario de esta reforma quedan en las anales de una visión de política que desprecia las reglas elementales del decoro y del trato político. Sus comentarios misóginos revelan en realidad una actitud basada en una ideología de desprecio y de lucha de clases. Los medios de comunicación han dado cuenta de que el destinatario, es decir, el dueño de esta reforma, sigue desempeñándose de manera indebida ante la ciudadanía. Queremos dejar en claro que lamentamos que una reforma cuyo objetivo, cuyo contenido puede ser calificado de saludable, haya sido objeto de aprobio, burla y manoseo por parte del Ejecutivo. Sabemos que siempre le ha incomodado al titular de la Presidencia todo lo que sea equilibrio de poderes. Sabemos que la reforma se aprobará por la mayoría mecánica. Sin embargo, eso no nos hará claudicar en nuestras exigencias de respeto y sobre todo de señalar las consecuencias negativas que se han resultado de la designación de los responsables de tareas públicas sin los atributos necesarios para cumplir cabalmente con dichas funciones. En el PAN decimos no a la ley con dedicatoria personal, sí al trato republicano y al respeto de poderes. Aquí dejo el por qué debemos de votarla en contra. Dejo mi discurso doblado por si alguien quiere leerlo.